¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Laurel. ¡Holi! Él es el Fangor, el codueño del canal, y estamos jugando al Frunchen City, un juego de romanos que... ¿se mueren? A ver... al menos se doran. Es un sitio, una ciudad donde viven 23 personas. Y tiene una cosa que se llama la regla dorada, que es que si hacen cosas malas los dorarán a todos. Y se están dedicando a montar elecciones, y a acosarse, y a envenenarse. Pero no rompen la regla de oro, al parecer. No, 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 no. Pero en algún momento se rompe la regla de oro y un montón de estatuas con ojitos brillantes nos persiguen. Bueno, igual el tema está en que los dioses no te tienen que ver, y si lo haces bajo techo, pues ya no te ven porque están en el cielo. Bien puede ser. Estábamos a punto de mirar para atrás, porque está ahí una chavala muy tonta. Sí. Muy tonta, una chavala profundamente tontísima. Sí. Nos ha pedido que por favor nos libremos de un señor con arco, entonces... Sí, y además, aquí vinimos que era de noche. Sí. Vamos a ver qué pasa si venimos de día. Pues va a salir el señor del arco, vamos a tener la conversación con él. Lo que pasa es que no la vamos a tener mientras están sucediendo las elecciones. Claro. O sea, este señor sale cuando nosotros venimos, no es una costa de temer, somos nosotros quienes provocamos cosas. Sí, sí, sí. Sí, así. 15. Sí, lo hubiera rezando un... Le podemos mentir. Antes no podíamos. Porque ahora sabemos, y para empezar, el templo no se había hundido antes. Ahora no. Le estamos mandando al templo que se hunde. Ah, vale. Gracias por tus servicios al imperio, te dejaré vivir por ahora. Pero será mejor que te asegures de que nuestros caminos no vuelven a cruzarse. O sea, vamos a matar a este señor. No. El templo lo hará. Vale. Asesino. Uy, eso es una... ¿Hemos quitado la nota que ponía que se podía derrumbar en cualquier momento? La hemos vista, pero no sé si se podía coger. Es muy bien pensado. Así podemos conseguir el arco. Sí. Un arco. ¿Y dárselo al otro señor? Queremos arse en el nombre. A ver, y si nos da el polvo este de los cojones... Pero señor, ¿no ve que está vacío? Bueno. ¡Maldito 6 hectáreos! No, no, que está muerto, que está muerto. ¿Qué creía que escapaba, tío? Cogemos el arco de madera, se lo damos al vendedor que nos lo había pedido. Examinar. Vale. Coger. Información sobre recompensa. Cogemos las flechas, cogemos los denarios. Un denario. Un denario, porque este señor también se ha caído al río. Información sobre recompensa. Por orden del emperador Nerón. Ordena a todos los hijos leales de Roma que cacen y ejecuten al incendiario y asesino Tiberio Quincio Crispo, ciudadano del Distrito Aventino de Roma. Tiene desde 40 y 50 años, es de altura y complexión media, cabellos negros y tiene un ojo verde y otro azul. Normalmente no lleva barba. Se sabe que está relacionado con sectas y que sufre de delirios de grandeza. Vale, en algún momento encontraremos a Quincio y le preguntaremos cosas, supongo. Sí. No me suena haber visto a nadie con los ojos así. No, si hubiéramos conocido a Quincio. No, no lo diría, supongo. No está aquí el... Se ha pirado. Se habrá ido a las elecciones, mira si puedes coger a... No, mírale. Tú, siento malestarte, pero no podréis fijarme en este arco tan elaborado que llevas. Lo llevo a la vista. Hombre, ¿dónde quieres guardártelo? ¿En las bragas? No sé cómo has sido capaz de ponerle las manos encima, sobre todo con las restricciones de abeja. No me estoy criado, pero me has impresionado. Y antes de que preguntes, no. Ni se me ocurriría intentar comprártelo. No le daré ningún uso a un arco de... No es lo que querías. Pero me gustaría proponerte una especie de negocio conjunto. Continúa. Y dime, ¿tienes idea de cómo esta gente se acabó convirtiendo en estatuas de oro? A los estatuas cobran vida y les disparan flechas doradas. No. Bueno, entre tú y yo me encontré un antiguo pergamino escrito apresuradamente en el que el autor hablaba de algo extraordinario aterrador. ¡Ay! ¿Me han clavado una flecha? ¡Ay! ¡Cómo duele! Escribió que cuando se rompe la regla de oro, las estatuas de toda la ciudad cobran vida y saquen arcos dorados con los que empiezan a lanzar flechas a los habitantes. Y luego vuelven a sus posturas así. Supuestamente un par de esas flechas consiguen que un hombre hecho y derecho se convierta en oro. Bueno, pues cinco recibí, creo yo. Por supuesto es una pantomima. Es una pérdida de vidas humanas terrible y horrible que debe parar. Y sin embargo, por otra parte, no, está mal. Está mal. No puedo evitar pensar en la fábula de nuestro amigo griego Esopo, la gallina de los huevos de oro. ¿Qué quiere? ¿Darle flechazos a la gente para convertir...? Con la habilidad de convertir materna orgánica en oro se puede crear infinita riqueza. Usa la imaginación de animales, insectos y plantas de oro. El toque de midas, pero sin las desventajas. Hablábamos de riquezas inimaginables. Pero escucha, la fábula no te la leíste hasta el final, ¿verdad? No. No, o sea, y aunque nos repartiéramos estas riquezas entre los dos, la mitad de la riqueza infinita sigue siendo infinita. ¿Te interesa? Tú sabes mucho de mates. ¿Me das las putas plantas? O sea, lo que está diciendo esto es que no... Creo que la boca de los huevos de oro nos va a ser una fábula precautoria. Y que esa fábula de la de midas, a ver, va a aparecer, pues no. Son distintas. Básicamente, no. Las dos vienen a ser un... La codicia es mala. No, no, sí. La codicia es mala, sí. Pero así también es difícil. No se las ha leído ninguna de las dos. Se ha visto... Ni siquiera se ha visto la peli. Se ha leído en Wikipedia el resumen del plot. ¿Este? Sí. Bueno, es probable que me la haya leído por encima, pero no sea esperante. ¿Te interesa o no? ¿Qué quieres hacer? Es que no me queda claro. Avanzar en la historia. Ah, ¿qué quiere hacer él? Yo creo que en su mente... Hay que encontrar uno de esos arcos y quedártelo porque los arcos son los que transforman a la gente en oro como la gallina. O sea, yo creo que lo que quiere hacer es pegarle flechas a cosas vivas que haya aquí para convertirlas en oro. Me parecería muy estúpido pensar eso. Elige tú que... Voy a decir que me explique plan. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo le echamos el guante a uno de esos arcos dorados? O sea, sí. A ver, tengo un plan, pero antes de nada dime. ¿Conoces la historia de la diosa? ¿Te la has leído por encima? La verdad es que no. O sea, sí, o sea, él quiere disparar flechas a la gente de aquí con uno de los arcos dorados. O sea, era lo que decíamos los dos, pero junto. Pero la verdad es que no, no sé. No hay problema, déjame que te explique. Es una historia larga, tranquilo que voy. Diana es nuestra diosa de la caza, de la luna y del inframundo. Dependiendo de a quién preguntes... Lo único en lo que están de acuerdo de los potas es que lleva consigo un arco dorado y un carcajo con flechas doradas. Es bueno. Y resulta que hay un santuario de Diana en este mismo foro que tiene un prominente estatuto de la mismísima diosa. ¿Y sabes lo que lleva en la mano? Un arco gigante. ¿Un arco dorado? ¡Precisamente! No sabría decir de cuántas horas me he tirado en este templo, observándolo, tratando de averiguar cómo recuperarlo sin romperla. Ya sabes que... Ah, entonces no es un estatuto muy grande. No darle medicina a gente no puede romper la regla de oro. Robar... Bien. ¿Quieres que lo robe yo? No, por los dioses. Si lo hubieras intentado estaríamos todos muertos. ¿Seguro? Ok. Bueno, no, seguro. No, te propongo un destino. Me das el arco, yo lo recubro de una capa fina de pan de oro y creamos una réplica de su arco dorado. Ajá. Entonces entras en el santuario, apagas los baseros y bajo el manto de la oscuridad cambias el eugenio por la falsificación. No es tanto un robo, sino más bien un intercambio. Claro. Pero no te equivoques, este camino es muy peligroso y no se sabe a dónde conduce. Pero en mi experiencia, todas las grandes aventuras comienzan con un primer paso arriesgado. Bueno, deberes tener... El primer paso arriesgado es convencer a un gilipollas para que robe por ti. ¿Por qué no lo haces tú? Soy yo, más un hombre idealista, mientras que tú eres más del tipo heroico con recursos. Tengo confianza plena a ti. Un hombre idealista, un hombre que... El de las ideas, vale, sí. De idea man. ¿Por qué no puedo simplemente cogerlo? Porque los dos este van a ver, claro. De ahí mi propuesta. Y las hierbas. Pero los dioses me van a ver en la oscuridad también. Eso no es muy peligroso. Oye, hemos recuperado vida, ¿no? Porque ya no tenemos el... Sí, cuando salimos del templo, mientras hablábamos con el señor del principio, nos recuperamos. Ah, nos pusimos mejor. Eso no es muy peligroso. Cuando Prometeo los rebó el fuego a los dioses y se convirtió en un oro para la humanidad, ¿crees que le preocupaba el peligro? Prometeo con Dios. ¿Prometeo no es el que ataron a una roca y le hicieron comerse el hígado? Recibió un castigo eterno, si no recuerdo mal. Ajá. Y todo, porque fue tan necio como para dejarse atrapar. Vale. Que los... Que los dioses te ven. Que no estamos hablando de que... De que esencio no se va a enterar de que hemos robado el... Que todos hablan de los dioses. Los dioses son los monitos. Estos dicen así. Pues esos monitos son. No me interesa nada más. ¿Te apuntas? Eh... Yo me encargo, pero no me llames con pincho nunca más. Si no te gusta la acción ni te atrae el miedo, puedes rechazarlo. ¿Y este Shaming? ¿Y las hierbas? Eso está en otra conversación. Ahora estamos hablando del arco. Voy a pasar. O vamos a hacer. ¿Qué quieres? No sé. Lo que tú quieras. Estoy un poco... Marilloso. Si me das tu arco, puedo empezar a poniéndole una capa de pan de oro. Es que prefiero no llevarla encima. Esta arma es de gran calidad. Préstame atención un momento. Atención. Adiós. Y no podríamos simplemente... Y aquí tienes. Un arco recubierto de pan de oro. Hacer otro loop y traerle el arco recubierto de pan de oro. Directamente. Arco dorado. Falso. El tema está que yo no quiero llevar esto a la vista. Te ha abierto el templo de Diana. Así que entra cuando... ¡A que los ha abierto tú! Está justo al final de la calle. A la izquierda. Que los deuses no te vean. ¿Pero cómo he visto que los deuses me vean? Tú, ¿dónde...? No, espera. Shh, shh. Hierbas. Estás de vuelta por lo que veo. ¿Sabes quién está amenazando a Virgilio? Me temo que no. No obstante, escuché a Fabia decirle a George que había visto algo. El amigo de un amigo del primo de mi tía. Interro... Vale, pues ya está. Esto se va a actualizar más... Pregúntale a Fabia. Ah, bueno, suerte que le hemos salvado la vida. Ah... Por supuesto, a cambio, solo pido un precio... Ah, sí, 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 sí. O sea, lo del arco da igual. O sea, lo que quiere es el dinero. Eh... No tengo esa cantidad. No es totalmente legal. Es una simple cuestión de oferta y demanda. O lo temas o lo dejas. O sea, esto es lo que hace que podamos acusarle. Toma. ¿Has oído eso? ¿Qué? Eso es un rurro. Seguro que te encuentras bien. Si estás oyendo cosas, quizás deberías visitar la clínica de Lucrecia. No queremos que pase lo mismo que con Naevia. ¿Quién es Naevia? ¡Pero te he traído el arco! ¿Quién le ha pasado a Naevia? Es la que se encierra en el palacio. Dijo que los estátulos susurraban. Nadie más podía virles. Después se encierran al palacio y no volvimos a saber de ella. Pero bueno. ¿Quieres este Silvia o no? ¡No tengo el dinero! ¿Y si te lo robo? Bueno, si lo hiciste, incumpliste la regla de oro y compartiremos el mismo destino que el último grupo que vivió aquí. Si es eso lo que quieres, me lo estoy planteando. Cógelo y corre. Cógelo y corra. Eh... ¿Es eso lo que quieres? Si no, entrégamelo ya. Vale, Jalol. ¿Creéis que no reconozco a un Farel cuando lo veo? Buen intento. ¿Hay una tirada de fondo o siempre fallas? No lo sé, pero la siguiente vez podemos venir y cogerlo. Sí. No tengo esa cantidad de grano. Muy bien. Quizá tendrás algo dentro de tu presupuesto. Ahí sí. ¡Que te hemos traído! Bueno, bueno, bueno. Lo de Arco son dos temas distintos. Cógelo y corre. Cógelo. Sí, espera. Sí, espera. Me está viendo. ¿Robar objeto? Sí, pero me está viendo hasta ahí. Da igual, cógelo. ¿Qué va a pasar? ¿Que nos maten? Sigue al magistrado. Corre. Dale... Dale a Lucrecia. Te ha saltado completamente el sitio. ¿Pero qué? ¿Que se está yendo todo al carajo? ¡Que me tengo que ir! Vale, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué pensaba? Estaba ya centrada y no me lo... ¿La tirolina, la tirolina? Ah, ¿es aquí o no? ¿Es ahí? No, esto es para venir. La tirolina está arriba, en otro sitio. Pues ahí arriba, entonces. O sea, yo estoy siguiendo a Sencio. ¿Tirolín? No. Pero que esto es para irse, ¿eh? Yo no entiendo nada. Ahí está Sencio muriéndose. Vale. Echa para dentro, corre. Antes de que te maten. Pues esto igual lo hemos hecho nosotros. Esto sí. Esta vez sí. Porque me he robado. Aparentemente robar sí que es muy chungo con la regla de oro. No me parece que estoy más atenta, ¿eh? Pero ahora está un poco así y ha sido como tolindos a la mierda y yo... No, pero ve a ver si está todo gris y si están las estatuas. ¿Qué estatuas? ¿Quién? ¿Tenemos la resina de Silvio en la mano? Sí. ¡Puta madre! Vamos a dársela... Y el arco dorado falso que a ver, igual nos lo hacen tirar. Bueno, vamos a darle... Usa su portal de nuevo. No, ignora... No, no puedes ignorar este pago. La, bla... ¿Por qué llevas ese arco a la espalda? Ay. Soy mapacho y necesito que te ocupes entre los dos con tal gente. Con urgencia. Ajá. Venga. Parece serio. Te escucho. Tienes que evitar que Fabia entre al santuario vacío y decirle al recién llegado que allí es donde encontrar lo que busca. ¡Cárgate tú! Muy bien, vamos a ver. Impedir que Fabia entre, enviarle a la persona que acaba de llegar al santuario vacío. Entendido. Eso es, ahora ve lo más rápido que pueda. Me voy. Una vez acaba me tienes que decir cómo sabes todo esto. Qué bien que confía en nosotros. Yo de un pavo. Qué buen chiquín. Buen chiquín. Mira cómo corre, mira cómo corre. ¡Chum! Hostia, me ha follado. Venga, vamos. Tenemos que darle el... Pues podrías haber usado tu propia ticlis. Es verdad, porque la sigue teniendo. Sí, nunca nos la ha dado. No tenemos tiempo. Tenemos que salvar a una persona. Lucrecia. Lucrecia. ¡Toma! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No ves que esta mujer está muriendo? Ah, no, esta es tuya. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿No ves que esta mujer se está muriendo? Necesita la resina de una planta que se llama Silvio, pero hay muy culus cumulates de desio. No quiere dármela. Señora, déjeme en paz. ¡Ah, me can freak out! Tengo resina, Silvio. Toma, aquí tienes un poco. Un poco. No toda, eh. Le da un poco. ¿Qué? Rápido. Julia, Julia, tienes que beberte esto. Señora, que es polvo. Espera, déjame que te ayude. No es polvo, le está dando a usted literal resina. Ñam, Ñam. ¿Pero así, tal cual? Me gustaría ver en esa dirección. Con suerte debería volver a respirar de manera normal en un momento. Ha sido extraordinario. ¿Cómo has sabido que necesitaba justo esto en este momento concreto? ¿Acaso eres una especie de oráculo? Sí. He oído que se puso mal y fue a buscar medicinas. ¿Pero cómo sabías que necesitaba justo esta medicina? ¿Y cómo lo has conseguido? Bueno, supongo que no importa. Es verdad que no importa realmente. Ahora mismo no es lo importante. Acabas de salvarle la vida a una persona. Y eso debería ser motivo de orgullo. Quizás hasta ella te dé las gracias en persona en unos momentos. Y tal vez puede decirnos quién la venenó. ¿Y a quién se refería cuando murmurabas sobre los crueles ojos negros de esa serpiente? Mientras tanto, sería un placer ayudarte en lo que necesitases. Creo que es la muerta que ya no está muerta. Ah. Tengo una apuesta. Sí. Cuando vuelva a reiniciar el bucle, le diremos al... ¿Cómo se llama al señor al principio? El pobre Calvito. El Calvito. Le vamos a decir, corre, dale esto a la médico, ve a hacer esto, 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 ve a hacer esto. Oye, me gusta mucho porque la otra opción sería que nosotros tuviéramos que ir ciscando a llevar resina. Eso fue lo que me hizo dejar el Zelda Majora's Mask, que el último loop tenías que hacerlo todo y fue como... ¡No! Nunca le hemos preguntado esto, se lo preguntamos. Ya me gustaría. Algunas personas necesitan atención médica en condiciones, solo el tratamiento precario y a medias que les estoy dando. No te enfermes ni te hagas daño aquí. Intentaré hacer lo que pueda para tratarte, pero estoy con el agua al cuello y me falta de todo lo que te puedas imaginar. Normal. Pero ya está. Vale. Una pena. Gracias de nuevo por salvar la vida de Julia. ¡Apolo te sonríe! No voy a mirar en esa dirección que la ve. ¡Me cago! Señora, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha sido ese escándalo? Señora, ¿por qué se va? No quería hacerle preguntas. Señora, ¿qué hace de pie? ¿No está recién desenvenenada? Ahora se gira, no tiene cara. Ah, eres tú. Lo siento, todavía estoy un poco perdida. Pero gracias por intentar ayudarme. Intentar no. Te he salvado la vida. Intentar no. La vida. Intentar no. ¿Querías algo? Lucrecia dice que debería descansar. Pues túmbate. ¡Túmbate! Igual no está acostumbrada. Igual cree que para tumbarse se tiene que tirar al suelo. ¿Te puedo preguntar qué te ha pasado? Tengo que tener un celular por saber qué coño ha sido ese escándalo. Mira, aunque te agradezco que hayas intentado ayudarme. No es seguro que hable de ello. Por favor, no preguntes más. ¿Y para eso te salvamos? Quiero saber cómo es posible que hayan desenvenenado sin romper la regla de oro. Quiero. La regla de oro... Eso es lo que menos me preocupa. Puede que los dioses sean crueles. Pero Meollo y Claudio lo son todavía más. Claudia, Claudia. ¿Quién es Claudia? Pues será la mujer de Meollo. ¿Nos han hablado hoy? No sé. ¿Te envenenaron con eso? ¿Con Meollo te envenenaron con eso? Con Claudia. Por favor, déjame en paz. No quiero hablar del tema. Pues, pues vale. No te puedo ayudar si no me dices qué ha pasado. Es tan persistente como Némesis, ¿verdad? Suspiro. Te lo puedo explicar. Pero si no esto era muy largo, debería haber hecho... En medio de suspirar, pero bueno. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué tiene que ver el malo de nivel 3 aquí? Creo que lo de la versión corta igual es... Igual es porque en algún momento tienes que volver a hablar con ellos y entonces les pides la versión corta para ir más acelerado o algo. No es posible. Tengo todo el tiempo del mundo. Venga. Vale. Llevo aquí una semana. Cuando caí en la cuenta de que estaría atrapada en este lugar el resto de mi vida. Me costaba respirar y pensé que tenía que escapar de alguna manera. Sí. Y ahora que me dé la voz. Aguanto muy poco. Pues nunca me acuerdo de algo que le estaba poniendo. Así que, cuando mi nueva amiga Aurelia se ofreció a contarme algo sobre una vía de escape secreta, pensé que haría lo que fuera. Y fue entonces cuando conocí su precio. Mil denarios. Tenemos que ir a por los denarios. Todo el mundo quiere mil denarios. ¿Por qué quieren mil denarios específicamente? Se suponía que era mi amiga. Le dije que tardaría muchos años en honor. ¿De dónde vais a sacar el dinero? Igual a Aurelia. Así que me sugiero que le pidiera un préstamo a Memeo yo. Y eso hice. ¿Por qué tenía mil denarios? Si todo el mundo llega con uno. Espera, espera, pausa. Igual. Igual. El mercader nos pide mil denarios. Porque quiere pagarle a Aurelia para irse. Es que. Mil denarios es un número muy específico. Y tiene alguna importancia. Pero si todos llegáis con una moneda, podéis llegar a acumular 23. Yo no sé por qué tengo 90 y pico, porque viajo en el tiempo. Hay no sé cuantísimas estatuas de oro por toda la ciudad. ¿Las funden y hacen monedas? No. Cada moneda era una persona que vino con una moneda. ¿Y la moneda ha sobrevivido? Pues hombre, digo yo. No hay mil personas, igualmente. Pues no sé, chico. De hecho, a empezar, lo de que se vayan duplicando los objetos suena a cheat code. Creo que vamos a romper el juego a base de repetirse extercio, porque claro, las monedas están repetidas. Si tienes número de serie, te has repetido todo. Número de serie. ¿Es que podemos conseguir otro arco y otro arco dorado y otro arco dorado y otro arco dorado? Hombre, supongo que si nos vamos al templo podemos conseguir otro arco, sí. Y van dos arcos y hacen un dual wielding de arco. Igual el del principio lo ha cogido y lo ha tirado, porque el jefe... Bueno, ahí va. ¿Por qué te iba a dejar tanto dinero? Tuve que firmar un acuerdo en el que afirmaba que trabajaría para pagar la deuda durante 30 años. Pero pensé que iba a poder salir de aquí tan pronto que daría lo mismo. Eres muy lista. Sí. Le pagué a Aurelia, o sea, le he ido el dinero, y me dio su supuesta escapatoria. ¿Quieres saber qué era? ¿Veneno? ¿Era veneno? Cicuta, y te la bebiste. ¿O no? Bebe esto, dijo, y saldrás de aquí de inmediato. Por supuesto, le pedí que me devolviese el dinero, pero no quiso saberle de dónde se soltaba una guaya. No sé, se me ocurre. Señaló un cartel en la taberna que decía, cuidado, comprador. Después me miró con esos crueles ojos negros y... Se rió. No era tu amiga entonces, ¿no? Entonces, la Aurelia... Le contó de inmediato a Meollo que había intentado escapar sin pagarle, pero no pareció sentarle mal ni sorprenderle en absoluto. Joder, macho. Me lo da liada. De hecho, solo le di dos gracias. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ambos lo tenían planeador desde el principio. ¡Pues te vas, Asencio! Y le dices lo que están haciendo, porque como líder debería estar haciendo algo. Eso sin duda habría incumplido la regla de oro. Eso es lo que le dije al magistrado... Ah, pues lo hizo. Fui a pedirle ayuda a Asencio, pero me dijo que la ley estaba clara. Había afirmado que trabajaría durante 30 años y que no podía hacer nada al respecto. Hostia, no me extraña que te estén votando fuera, tío. Yo también pensé en resistirme, pero Meollo me dijo que si no me sometía estaría incumpliendo la regla de oro. Y no quería ser responsable de todas esas muertes, así que... Oye, pero... La chica me encerró en su villa, se quedó todo lo que tenía como garantía y me obligó a llevar ropa indecorosa y humillante mientras trabajaba todo el día. Magnífico. Pero señor Brista, bendito ya. Eso no rompe la regla de oro, claro, porque los de esos son muy así también. Pero... Su mujer, Claudia, era igual de mala. Me obligó a llevar a cabo una serie de interminables... Interminables de tareas inútiles y degradantes. Pobre chiquina. Un poco. Me ponía rodillas y fregados... Bueno, a ver, vale ya. O sea, no hace falta abundar, guionistas, lo hemos entendido, muchas gracias. Esos dos me lo han quitado todo, pero se olvidaron de confiscar una cosa. A Cicuta. Y entonces... O sea... El suicidio no rompe la regla, ¿eh? O sea, que le dio Cicuta de verdad. O sea... Todo el plan era para esclavizarla, pero le dieron veneno de verdad. Pues aparentemente. Para no incumplir la regla de oro, supongo. Yo te he dado lo que te prometí. Y si se la tomaba, el plan se iba al carajo. Entonces ya no tenían esclava. Bueno, ya. Tampoco perdían nada. Ya, 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 ya. Ah, sí, te envenenaste. Claro, en tema romano, claro. Firmó el contrato de oro y eres esclavo. Porque así funciona Roma. Súper bien. Me gustaría que terminase. Pero creo que yo también lo hice mal. Tendría que haberme lo bebido todo. Entonces... Ah, vale. Por eso estaba enfadada, porque le hubiéramos ayudado. Siento oír eso. ¿Cómo que tampoco es que sea así? La madre que... Siento oír eso. Me lo he buscado yo mismo. ¡No! Confié en uno de los seres humanos más cooles del mundo e intenté estafar al otro. ¿Cómo ha podido ser tan necia? Tienes que poder confiar en tus amigos. ¡Me cago en Dios! Hombre, pues esta chica no era su amiga. No, no, claramente, pero... ¿Y qué te va a pasar ahora? Si tú crees que ese amigo todo es normal, confiar en esa persona. No puedes culparte porque esa persona te haya enfadado. O sea, te haya estafado. ¡Esa persona es la culpable! ¡Tú no te la has buscado! ¡Es ello! ¡No te auto-victim blaming! Auto-victim blaming... Eh... ¿Y qué te he dejado en ello? ¿Qué te va a pasar ahora? Cuando me recupere, seguro que su matón domicio vendrá por mí. Me escoltará de vuelta a su villa y volveré a estar donde estaba antes. Bueno, ¿has pensado en robar algo? Solo que esta vez no voy a poder sosegarme y dormir por la noche pensando en una solución permanente. ¿Cómo? Ya no va a poder pensar en mudarse. Ya, vale, ¿cómo es eso sosegar? La verdad es que habría sido mejor haber dejado que el veneno siguiera su... ¡Me cago en Dios! Lo siento, ¿puedo ayudar en algo? ¿Puedes viajar atrás en el tiempo y no darme el antídoto? Bueno, yo qué sé, tío. Luego, parece que este es el destino que han elegido los dioses para mí. Por intentar escaparme. ¡Eso no es escapar! Al menos hasta que alguien rompa la regla de ahora. Quizá no sería tan malo. ¡Roba algo! ¿Mata a alguien? Sí. Por ejemplo, a mí, oye. Por ejemplo. Tengo una idea mejor. ¿Cuánto costaría para tu libertad? Mil denarios más intereses, supongo. Mucho. Pero no importa. Anoche se llevé un pacto suicida con Ulpio. Muchos nombres que yo no conozco. Este no... O sea, igual es caronte, pero en romano. Está en la misma posición que yo. Ah, no. Meollo y Aurelia le tendieron la misma trampa un mes después de hacérmelo a mí. Estamos en esto juntos. Si se va a enmenanar, tienes que avisarlos. ¡Sois 23! ¿Por qué nadie avisa de estas cosas? Seguramente ya se haya tirado desde el risco a la villa de Milenio. Bueno, yo creo que ya no llegamos. De ser así, no podría vivir con ellos, sabiendo que rompí la promesa que le hice. Jesús, esta pobre niña, ¿eh? Tal vez yo también puedo ayudarle. A ver, igual vamos a evitar que Ulpio se quita. Es mucho trabajo. Me dio mucha pena por el pobre caro. Es como... Es como... Imagínate, tenemos que elegir. Me voy a empezar a llamar Link. Imagínate, tenemos que elegir según salgamos que... ¿Qué circunstancias? En plan, ¿a quién quieres salva? ¿Cuál de estos tres? El resto tienes que hacerlos tú. Te digo, bastantes problemas tenemos en general para que yo tenga que pasarme el rato micromanajeando que no os matéis. ¿Eh? Sí. Dudo que se te ocurran farla a tiempo. No sé quién eres o por qué tienes tantas ganas de ayudarme, pero... Gracias. Nada, bonita, un placer. Nada, sí. ¿Sois 23? Veré qué puedo hacer. Vale, no tardes mucho. ¿Cuál es tu historia? ¿Te refieres a esta hora de mi vida? Ah, bueno. Crecí en una familia. Numerosa de Roma. Yo y tres hermanas mayores. Venga, tira. Nuestro padre les encontró buenas marías a nuestras hermanas, pero yo no encuadraba y no con ese estilo de vida. Así que me encontré un trabajo como escriba para un mercader importante. Eso que no le quería estar casada o que era lesbiana. ¿Para dónde íbamos? Ah, es terminado ya la frase. Fue una buena vida durante un tiempo, hasta hace siete meses cuando se produjeron los incendios. Mis compañeros y yo hicimos lo posible por proteger el almacén. Debe haber unos 10 trabajadores que pasaban cubos de agua y rezaban al vulcano. Ajá. Ok. No obstante, hicieron a los oídos sordos. El fuego era imparable, él lo arrasó todo. Y a todos. Bueno, a casi todos. Mi jefe me dijo que cogiera todos los objetos de valor que pudiese y que huyera al tíber con la multitud. Lo último que recuerdo es estar buceando en el río y entonces, de repente, me desperté en la orilla del río. No me desechamos de aquí. Vale, o sea... La absurda... Ajá. Una moneda, señora, el absurda en memoria... Ahora tenemos todo. Siento oír eso. Gracias, pero en realidad a veces pienso que habría sido una bendición morir en el enciendo, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde entonces. Que sí, cariño, que quieres matarte, que lo has dejado clarico. No pasa nada, ¿eh? Claro, y no podemos llegar aquí lo suficientemente rápido para nada, realmente. O sea, para evitar que le pase todo esto. No, podemos matar a Mami hoyo. Lo entiendo, venga. ¿Sabes cómo salir de aquí? Ah, sí, te pueden gustarte este tipo de bromas, pero no me hacen gracia. Márchate. Bueno. Vale. Joder, se enfada mucho. Tendríamos que volver a hablar con la... con Sencia o Sencilla, una de las dos. Hay un señor ahí que es nuevo, ¿no? Creo que es Rufio. ¿Rufio? ¿Conocemos a Rufio? No, es nuevo. Pero ¿sabes su nombre? Mi nombre es Rufio, sabes mejor que te andes con cuidado. ¿Cuál es tu historia? No puedo hablar mucho, tengo que estar alerta, pero... Mi familia es Seleucia del Tigris, en la policía de Babilonia. Sin embargo, llevo siendo un romano mucho tiempo. Incluso me listé en las legiones, en la sexta, la que llaman Ferrata. ¿Como las vías? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Como todo el mundo. Ah, o sea que todos lo saben. ¿Por qué sigues llevando puesta tu armadura de legionario? Porque estamos en grave peligro, ¿no es obvio? No, no lo es, señor Gilepa. ¿Por qué no tienes un arma, persona de tendencia a explayarte? ¿Quieres un arco? El magistrado me hizo tirarle al abismo. Qué estúpido, ahora voy a tener que improvisar. ¿Qué le pasa? Claro, podemos llevar un arco porque técnicamente no es un arma si no tenemos flechas. ¿Tenemos flechas? No hablas mucho, ¿verdad? Si lidieras con lo que tengo que lidiar yo, tú tampoco hablarías. ¿Tienes rauma? No te pica el culo. Que no, que nos han hablado de que la médico tiene un paciente. Ah, ¿ves? Te prometo. Que no me acuerdo de nada. Si un día caemos en un loop temporal, te voy a obligar a tomar notas. De hecho, igual deberíamos estar tomando notas ahora. ¡Yo estoy tomando notas! Y yo no me acuerdo de ningún nombre. ¡En mi memoria prodigiosa! La hija de puta de los mil denarios se llamaba Aurelia o me lo estoy inventando. Se llamaba Claudia. No, esa es la mujer de meollo. Sí. Ah, la otra, la que pidió los mil denarios se llamaba Aurelia. Aurelia, vale. Yo se la reconozco por la pizzería de Barcelona que recomendamos mucho ir a comer en ella. Excelente pizzería. Ese va a ser el único nombre que recuerdes. En cuando pierda vista a Rufio, como he dicho que se llamaba, pero ya no lo estoy viendo. Tienes reumar. Se supone que nadie debería saber eso. ¿Te lo ha contado Lucrecia? No en este loop. Lo he averiguado por mi propia cuenta. Mira, no he estado en la mejor forma de ver últimamente. Me duelen todas las articulaciones y el dolor consigue hacerte perder la cabeza. A ver, igual es porque te caíste al río con la armadura y no te la has quitado. Me ocurre. Me pone cara de perrito. Está triste. Joder, lento habla, ¿no? Me afectan cosas que no deberían molestarme y además lo de las estatuas, mis dudas de fe... Solo quiero gritar. Mira, esta parte la podemos entender los millennials también. Muy lento. ¿Quieres ayudarme? Haz lo que no ha podido hacer Lucrecia y encuentra algo que me quite el dolor. Hasta entonces, apártate de mi vista. Vamos a por la cicuta. ¿Quieres resina? No, la resina es para quitar venenos. El ruma no es un veneno. La cicuta sí que puede ser una solución. Pues no nos da cuesta un poco de buscar nada. No, estoy pensando que... Tienes que hablar con el sastre. Sí, pero espera, estoy pensando que... ¡Ja, ja! Tengo otro arco y más flechas. Tenemos que ir a por los denarios de detrás del templo. Virgilio... No te voy a hacer un arco. Vale. Habla un momento con Desio. Desio es este. Hola. Ya se parece que no tiene tiempo. Tendré que hablar con él más tarde. Vale. Porque estáis hablando de un lado a otro de la... Bueno, queréis hablar con el sastre. Con el sastre porque tienes que preguntar por el acosador de Virgilio. Y luego tienes que ir a por los denarios. Cierto. Saludos, me llamo Jorge. Lo sé, lo sé. Quiero saber dónde estoy, pero quiero hacerte unas preguntas. Los palabras no hacen más. No estoy en el piso. Tus palabras no hacen más que intrigarme. Claro, sí, perfecto. Pregúntalo, que quieras. ¿Sabes quién está amenazando a Virgilio? Es preocupante, ¿verdad? Me temo que no lo sé, pero es ridículo. Virgilio es un buen hombre. Es, es. Es buena persona. Pero mi amiga Fabia me contó que anoche vio a alguien pintando un grafiti en la fachada de su tienda. Quizá deberías preguntárselo a ella. Bueno, con Fabia tenemos que hablar ya. Ah, no, sí, ya sabíamos que tenemos que hablar con Fabia. Sí, ya está de la panadería. No sabemos dónde coño está la panadería. Ah, bueno, esto está más jodido. Bueno, a ver, podríamos activar su misión. Sí. Y ir a por los denarios. Ah. Siento molestarte, pero no he podido fijarme en ese majestuoso algo que llevas. De hecho, si no lo supiera, quería que es sobra mía. Me acabas de dar una vida para un plan que nos hará muy muy pudientes. Primero voy a abrir el santuario de Diana para ti. ¿Qué? Sí. Ay, mira, perdón. Ay. Quería adelantar esa y ha adelantado demasiado. O sea, nos está contando lo mismo de antes. Sí, sí, me atras. Ahora mismo no tengo nada que preguntar. ¿Te apuntas? Ah. No, no se ha llamado con pinche. Lo que tú quieres. Sí, me atras. Entra cuanto antes. Sí, me atras. O sea, no le podemos dar el arco dorado y fingir qué tal. El castillo. No era un castillo esto. El palacio este. El palacio. Nos lo ha abierto él. Pues sale. Él podía abrir esto. ¿Y la señora que gritaba? ¿Por qué no se ha podido abrir? Moscas. ¿Qué? ¿Se oye moscas? Es verdad. O sea, que debería haber un cadáver por aquí. ¿Pero él ha podido abrir? ¿Por qué ha podido abrir? Pues no lo sé, pues se suponía que nadie podía. Claro. Está a todo lado y inspeccionado. Un hombre romano, de rodillas, como se le hace a su una plegaria. Claramente que hay un saco roto. Un carcaj. ¿Pero tenía flechas o era solo un carcaj? Ah, eran diez flechas más. Estato de Diana, una gran estato de piedra de Diana, la antigua diosa de Roma de la Caza, la Luna y el inframundo. La misión de él es apagar las luces, pero aquí debería estar la señora esa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Es este, el dorado? ¿El dorado desaparece? No, digo la de... ¿La vía cerrada? ¿Otras las puertas cerradas? No, el palacio. Vale, estamos en otro sitio. Vale. Me he desubicado yo. Vale. Vale. Vale, yo asumo que aquí va a pasar algo chungo porque nos han dicho miedo. Venga. Vale. Ah, y me vasca hacia arriba. Ah. Ah, no, son abejas. Ah. Eso es un... Unido de abejas. Ah. Igual lo he puesto un par de flechazos en algún momento. Ah, claro. Porque ahora tengo armas. Vale. Este es el normal. ¿Este es el dorado? No lo sé. Es funcional. No sé cómo... Se puede ver si das una escalera. No lo sé. Todo depende de ti. Igual. Igual. Pues no tengo nada claro. Intercambio de verdad por... De verdad. Sí, sí, sí. Ah, tú tienes que subir a la estatua. No lo digo en coña. No, no, sí. Es que lo estoy intentando. Salta. ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? Parece que sea esto. Ah, ahora. Ah. Oh, oh. Yo no he hecho esto. Yo no he encendido nada más. No, me voy. ¿Eres tú con pinche? ¿Tienes el arco? Sí. Sí, lo tengo yo. No me da la opción de mentir. Tíralo por debajo de la puerta y la abriré. Me has encerrado, hijo de puta. Eres un poco lento, ¿no? Sí, te he cerrado. Y hasta que no me des mi arco te vas a quedar ahí como tantalón el tártaro. Ok. ¿Cómo es que esto no va a controlar la regla de oro? Dijiste que repartiríamos las riquezas entre los dos. Ajá, no. Técnicamente no había hecho eso. Dije que si nos repartieramos las riquezas entre los dos, la riqueza infinita seguiría siendo infinita. Es verdad que lo dijo. Perdón, era yo. No sé, me he despistado. Yo no tengo la culpa de que tú no sepas diferenciar entre una hipótesis y una promesa. O sí. Oh, me encanta no buena alguna jurídica. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo no tienes que confiar en ti después de que me mintieses? Me temo que vas a tener que arriesgarte. El arco. Ahora. Y si te ocurra darme el falso, reconozco mis trabajos. Ah, vale. Aunque te lo diga, me dejarías aquí. Olvídalo. Yo cambiaría de actitud en tu caso. No sé si te has dado cuenta. Pero estás atrapado ahí con una dispero y pueden ser bastante agresivas con los intrusos. Ajá. Ya. Algunos dicen que se necesitan 27 picaduras de avispa para matar a un hombre. Yo siempre me he preguntado cómo alguien podría saber eso. Veamos lo que hace falta para matar a una mujer. Vale. What the fuck? Pues. Tenemos un arco dorado. Escapa del templo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Eso lo tengo porque no estaba la opción realmente de darle el arco. No. El nido. ¿Que lo tires al suelo de un flechazo? Porque no se me ocurrió. Sí. Vale. Lo voy a dejar. Claro, aquí se aseguran de que tienes flechas. Claro. Y una. No, no puede ser eso. Que estás gastando flechas, eh. Utilizar arco. Pues tienes que ponerte desde otro ángulo, supongo. Desde abajo. Oye. No. Disparar al nido. Vale. Sí. Igual más arriba. Es que no estoy, claro, el tema está en que no veo volar la flecha, así que no tengo muy claro si le estoy dando, ¿no? A ver, nos han dado 30 flechas. Malo sería. Utilizar arco. Yo estoy tirando al tal. Sí. No se me ocurre qué podrías hacer. O sea, igual el otro arco. Con el arco dorado. Mira el arco dorado. O sea, oh. What? O sea, el arco transforma a la gente en oro. El arco lo hace. Cargando. Cargando, es la primera vez que esto ocurre. Ah, si no hubiéramos venido con el otro, eh, con el otro arco. Ya no podemos coger los 45 monedas, macho. No, no sabemos. ¿Podemos llevar esto? Hola. Más flechas, vale. Más flechas. ¿Quién es usted? ¿No tiene un texto donde diga cómo murió? Curioso. Curioso. Todo depende de ti. Tranquilizador, ¿no? Agüita. Bueno, no nos moriremos. Agüita brillante. Deshidrataos. Igual de una diarrea severa, pero deshidrataos. ¿Más? No hay nada aquí. ¿Las algas? ¿Qué les pasa a las algas? No sé. ¿Dicen algo? Dispara a las algas. Ah, vale. Se transformaron en oro y son plataformas. A ver. No me acuerdo ahora. Hay otro cofre ahí, ¿no? Coño, y más cuerpos. Me he tirado directamente. Joder. Que no esté saliendo. Ahora. Más flechas y más denarios. Oye. Oye, este paso vamos a conseguir mil. Sí. Golden Archer. Glide your first thing. No, eso era la... No, que sube. ¡Eeeeh! Ay, bueno, bien. Claro, en todas partes hay estatuas que te pueden ir guiando. Todo depende de ti. Todo depende de mí. Eso son huesos dorados. Sí, quiero ver. No, sin dorar. Quiero ver si algo... No, no parece nada. Pues me voy. Ah, papel, 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 papel. Papel, papel. He hecho amistazo al pergamino de Cergiana. Gracias. Diario de Naevía. ¿Qué es alguien? Es la señora que dijo... ¡Ah, y las estatuas! Y se encerró en el templo. Ah, mi amada Galatea. Te escribo esto para que un día, cuando por fin estemos juntos... Juntas. Puedes entender lo que he hecho y por qué. Hay quienes dirán que estoy loco. Loca. Que soy un monstruo. Pero no me importa lo que piensen. Todo lo que estoy haciendo aquí lo hago por ti. Puedes dejar esto y seguir escuchando. Chango. Ah. Empezar en el principio y después de llegar aquí, mientras caminaba por un carro roto limitado por estratos rodadas, pensé haber escuchado un susurro a mis espaldas. Ajá. Como si se rasgara al aire como unas cuerdas vocales de metal que se retracen para decir una o dos palabras. Intenté deshacerme de ese pensamiento. Intenté concentrarme en mi trabajo médico en la ciudad. Pero ese susurro desgarrado me ha tormentado. Creo que es porque podemos seguir avanzando mientras hablo. Semanas después, en el pasillo que lleva a los baños, volví a escucharlo y sentí que algo me atraía hacia la estatua de una mujer romana con una estola. Tenía la cara retorcida, angustia y miedo, pero lo más inyectante es que parecía que me estuviera mirando directamente. Algunas además. Mientras pasaba por su lado, volví a escuchar ese débil susurro y al darme la vuelta descubrí que seguía observando mi alma fijamente, aunque me hubiera movido. Seguía observando mi alma. Ahí fue cuando me di cuenta. No era una mujer, no era una estatua, era una mujer atrapada en una prisión de oro. Ah, claro. Obviamente se lo conté a los demás, pero cuando no pude replicar los resultados de mi experimento no me creyeron. Más leches. Esto es las... Ya pues sabemos cómo entrar en la villa de Mayeul. Pero desde ese momento conocí los horrores de este lugar. Dentro de esas estatuas hay seres humanos inmóviles. Es el preciso día, cariño, mi corazón. Se hizo trizas. Ah, ahí termina el texto. Vale. Otra vez, cargando. Esto se ha ido por un sitio que no me esperaba en absoluto. Peculiarcio. Sí, sí. Vamos a arreglar todo dorando cosas. Ya, me he oído yo lo dorado. El poder de dorar. De dorado, ver. En cuanto a la forma de entrar en el palacio, pues ya está. Claro, por eso no podían entrar. Porque había cerrado, a todo cerrar. Claro. Esto no puedo tocarlo yo. Esto. Tampoco. Unas maderas. Flecha emplomada. Las claves son las flechas. Estos papeles no nos importan. Te estás mirando muy arriba tú por algo. ¿Qué has visto? ¿Por qué estás mirando arriba? Avispas. No sé, igual. No sé, ganas. Todo depende. Ah, mira, ahí. ¿Ese ruido? Pues, no sé. Ajá. Muchas gracias. Dar una patada. Vale. ¿Ok? Es un esqueleto. No del todo. Porque tiene pecho. Bueno. Sí. Es desconchada. No será nadie, vía. No sé, han dicho que si no te gustaba la acción y el miedo, entrarás. A ver, de repente. Ah, y si entras aquí una pistola. Supongo, no sé. Sí, será todo mejor. Joder. Joder, naevía. Qué destrozo has hecho, eh. Murmulla de forma... Ah, está todo desconchado. O sea, hay otra. A ver si la abrimos. Bueno, sabemos que no era naevía. No, suspiro naevía. ¿Hay otra ahí? Igual como... Pero entonces, si naevía vino aquí, pues... Pues muy probablemente... Se la comieran, yo que sé. Sí. Vamos a sacar acumulando mil, vas a ver. Sí. Está toda desconechada. Más flechas, cógelas. No las he cogido ya. Ah. Ah. Es que a veces coge automáticamente y a veces te sale lo del menú de coger. Es un poco raro. Pero ya no son todos los de la casa, a ver si... Sí, estos están como más zombificados. Sí. La señora. Igual vienen y te muerden y te doran. Es posible. ¿Es alguien que se amaba? Yo no. ¿Me recuerdas? ¡Opa! No deberías estar aquí. Esa es nadie. Las algas. Convertí las algas en oro. ¡Wow! Nice. Ah, ahí bien, no le hacen nada, aparentemente. Mmm. ¿Eh? ¿Todo por ahí? No, estoy viendo. Es que no hay agua. Mmm. Pues eso, parece que tienes peña que se desmejoró muchísimo y entonces la doraron. Carom, una salsa de pescado fermentado que se usa como un movimiento. Emana, un leve aroma de asalado. Ah, sí, que se doraron. La planta. Pues esto, que estaban muy desmejorados y se doraron luego. O sea, no se desmejoraron en lo mejor de su juventud, ¿sabes? No. Sé que le acabamos de mirar la cabeza también. Creo que había un cofre en el sitio donde no hay agua. Había un agujero en el suelo. Y un cofre. Dos flechas, bueno. Antes de tirarnos por el agujero. Sí, pues sospecho que en el agujero estarán las cosas dudadas. Está cerrado. Sí, creo que esta es la otra puerta que estaba lleno. Y por aquí, bueno, pues nada, el agujero. Pues el agujero. Es nuestro destino. Porque en esta fonte no hay nada. Agüita. Agüita. Está bien, ¿no? Bueno, que nos dan las gracias. Igual esto fue lo que vio el gladiador atacando al otro pavo en la cisterna. Pues igual nos estamos acercando a la cisterna. Es igual. Tendría el sentido. La tensión me está dejando en silencia. Entiendo, entiendo. Perdón. No, no. Estoy aquí living. Más. Muy bien. Tarde. Uy, nos matan. No, no nos matan. Está toda desconchada porque se está asomando a la parte de carne de dentro. Es que a saber que ponía en inglés. Usted me ha dado una... No, esa es mi vida, no el daño que me han hecho. Abajo, abajo. Sí, sí, estoy intentando. Pero es hasta subirte unos para eso. Es que esta ya está transformada. Muy bien. Sí, sí. Es como que se está asomando a la parte de dentro. Sí. Igual nos dan las gracias porque los hemos dorado del todo otra vez. Quizá. Eso es para poder subir y coger más flechitas. Y efectivamente, te van dando menos, ¿eh? O sea... Sí. Al principio te las dan de 20 en 20 y ahora llevan diciendo, bueno, yo creo que aquí con cuatro ya haces. Las necesarias te vamos a dar. Y si no sabes apuntar... Menos mal que sabemos tirar con arco, ¿eh? Estas clases son las que nos apuntaron en el instituto o... Sí. Y ahí hay otro. Creo que esto en el suelo no hay. Oye, ¿cuántas de estas hay? Oye, el que necesiten dos flechas es un poco un drama, ¿eh? Sí. Sí, mierda. No puedo... Sí. Bueno, no pasa nada. Tu pie es poderoso. Tom, tom, tom. ¿Tienes que subir saltando por ahí? Sí, 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 sí. Pero no puedes ir desde arriba y dispararlos. No idea. No propuesta. No, pero eso es un cofre. Bueno, pues baja y cógelo. Ahí está un... No. Haciendo de ser vacuadas más de nadie. No, si este paso a mil, ¿eh? Igual con esto podías esquivar a estos bichos. Madre mía, menuda aventura. Sí, sí, sí. Vamos, cuando encontremos a Karen le vamos a tener que decir, hija... Hasta que nos has liado, ¿eh? Sí, ¿eh? También te digo que tiene que mejorar un poco su historia de atrapar gente. En plan de... No, ha ido un chico llamado Al. Oiga. Acaba con él. Pues sí. Ah. No. Es que no tiene ni cara. Yo creo que son no muertos. ¿Dónde de hostias estamos? Pues no sé, pero este sitio es enorme. Palacio. Joder, y tanto que palacio. Es que vamos. Límpialo un poco y móntate un portaventura aquí dentro porque te cabe. ¿Y Navia? ¿Cómo coño he sobrevivido aquí? ¿Con otro arco? ¿Muchas flechas? ¿Con otro arco dorado? A veces tienen como... ¿Eh? Les han doblado mujeres y a veces les... O sea... ¿Pero si saben que les estás ayudando? ¿Por qué? Es un instinto, quizá. A la izquierda parecía que se movía algo. Igual es el fuego nada más. Sí, a mí el fuego un par de veces me ha confundido. Igual hemos congelado a... No, hay uno ahí en la puerta. Un par en la puerta, de hecho. No, no, no. Estoy atrapado por hierbas. Joder, tres. No, no, no. No falles. Pues oye. No, no, mira, a tope. A tope, tope, tope. Ay, no. El oro. Joder. ¿Qué tiene que ir? Haz que pare. Bueno, sí. Tiene que ir. O sea, quienquiera que haya venido. Yo tampoco. Ah, mira, al otro lado. Quienquiera que haya montado este chiringuito, francamente. Ah, se ha cargado muchísima gente. Voy cuánta peña hemos visto ya. Es como 300 millones de personas doradas. Sí. Hay un camino a seguir. Pues bueno, pues a seguirlo. Tampoco no. Pero hombre. Contarles una patada cuando hace falta, vale. Pero cuando no hace falta... Bueno, pues nada. Oye, Naevia, bonica. Es que estamos un poco hasta la polla de recorrer el palacio. De las narices. No deberías estar aquí. Vale, pero estoy. ¿Es el de Naevia eso? Sí. Sangre en el suelo. Estos son los sacrificios. Llave de las puertas del palacio. Mi amada Galatea, tras conocer la terrible idea, acercados a estas torradas, se ha pagado por la ciudad como si estuviera una pesadilla, como será la vida de estas pobres almas, atrapadas en el oro y de cierta moda aún vivas, atrapadas en su propio tártaro, condenadas a un tormento eterno tan terrible que ninguna mente sana podría llegar a comprender. ¿Has estado rascando el oro para ver si conseguías sacarlas? Intenté aliviarles como pude, empezando a dar conversaciones con ellos, hacerles compañía, me inventaba historias de sus vidas, les ponía nombres y les hablaba del mundo y de las historias que había aprendido durante mi infancia. Bueno, me parece sano. Este diario se lo está escribiendo a una tal Galatea. ¿Cierto? ¿Se ha enamorado la estatua? Magnífico. Entonces fue cuando escuché que me susurrabas Galatea. Lo siento, sé que ese no es tu nombre real, sino uno que he cogido prestado de una historia, pero cuando me giré para mirarte, vi la mujer más bella que jamás hubiera conocido, pese a que tu cara estuviera patrificada en la tristeza más inolvidable. Nuestro encuentro me dio un nuevo propósito, liberarte de tu prisión dorada para que un día pudiera oírte decir, no solo susurrar, tu verdadero nombre. Así que me hice con herramientas para la larga y ardua tarea que tenía por delante, bloqueé la entrada y me puse a trabajar. Ok. O sea que, sí, que les está... ¿Quién es la científica exhibida? Parece que esta exhibida de la medida es utilizada para sujetar los datos de oro y quitarles la película de oro. ¡Qué horror! O sea que los ha estado rascando. Señora. Y por eso desconchada. Porque... Y hay sangre, parece. Señora. Nadie ha debido utilizar estas herramientas quirúrgicas de aspecto brutal para pelar los datos. O sea... ¡Que son pinzas! Es la científica loca de un Resident Evil. Sí. Madre. 111. Hostia, señora. Claro, no. Le ha ido rascando oro. Claro. Y ha hecho monedas con ello. De plata. Tiene mucho mérito, no preguntes. Bueno. Desbloquear, abris. Abris. Pues estamos en el piso superior del palacio. Más bien, vamos a acumular mil. Vamos a acumular mil y se los vamos a dar a esa pava en plantón. Pa' ti. Pues nada. Madre mía, ¿eh? ¿Veis que todas estas estatuas están huyendo de nadie? No sé. Yo quiero pensar. No lo sé. Flechas. Sí. ¿Y por qué vienen a por ti? A ver. Nos dan las gracias. O sea, igual es su forma de decir Mátame, por favor. Te pego. Mátame, camión. Pa' que no vengan. La otra, la otra también. Ah, no. Están las dos convertidas, ¿no? Pero igual sí vienen. Bueno. No sabemos. Es todo un misterio de artes marciales. No te arrimes mucho, así que van a poder clipear a través de la cortina. Madre mía, pero es que no ha rascado un poco. No. Les ha quitado cachos fuertes, ¿eh? Sí. Me puedes dar en el bracito. Darle en la cabeza también funciona. Igual es hasta más gamer. Joder, pero ¿cuántos hay? No, si... Bueno. Simplemente que en la cabeza es solo una flecha. Estaba intentando ahorrar, pero claro, las cortinas. Claro. Hombre, ya, ya valió, ya valió. Quiero ver que estén todos, ya. Terrible. Imagínate que te mueres, viene una señora loca, te ata a una mesa, te empieza a rascar la piel a gachitos. Sí. Y luego viene otra señora, aún más loca, te pega un flechazo, te dora entero y luego te da una patada, ya para humillar. Yo estoy dando ayuda. Mira, pate. También te digo que parece que cuando les quitas el oro, los revives. Revivir, revivir. Revivir es un concepto atmosférico, sí, pero... ¿A ver qué tengo que ver? ¿No hay nada por aquí? Creo que no. ¿Ahora? No sé, ¿una emboscada, quizá? Quizá. No, pues no, está cerrado. Bueno, va a pasar por aquí. ¿Quieres pasar por ahí? Bueno, a ver, tira, tira. No, realmente no, que no me deja. Pues un agujerito por aquí. Sí. Pasamos por aquí. Este nos está quedando largo, pero es que... Dispara ahí, dispara ahí. Eso ya está dorado. Y te dora todo, toda la habitación dorada. Nos está quedando un estilo así como muy rococo. El minimalismo quizá tendríamos que abrazarlo un poco más. ¿Cómo voy a escalar esto? Pues parece que sí. No, no, maestro escalador. Arqueólogo, pero fibrao. Arqueóloga. Arqueóloga, pero fibrao. Ahí vuelven a estar. Muy bien. ¡Hala! Todo doradito. Sí, me ha querido mucho. Y luego por aquí... Estamos maestros de la cocina. Te lo dejamos todo dorado. Dorado. Las flechas. Ahora ahí, para subir para arriba. Este matalo por si acaso. Dije que sí, hombre. Bueno, que no. Sí, me ha querido por la espalda. ¡Ja! ¡Upa! Repuro, por Dios, ¿eh? ¿Qué? No, nada, nada, nada. No quiero yo... ¿No has dorado? No sé, no entiendo. Hay uno que creo que no lo has dorado. Sí, está bien aparentado. Voy a dar una pierna. ¿O no? Es que creo que está dorado, pero no se ha caído. ¿Puede ser? No, no, no sé. Yo creo que no. Pues no sé, marcha de ahí. Vale, le voy a dar por la rega. Sí, sí, de otra parte. ¿Qué? ¡Ah! Bien, 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 bien. Hemos tirado para escalar. La ves de arriba. Pues no sé, chico. Espero que está clipeado y yo solo espero que no se desclipe. Pues luego tienes que bajar por las plantas. Ah, bueno, puedes tirar. Sí, no se me ocurre. Sí, pero si haces eso luego tienes que saltar, ¿no? Sí. No, yo puedo pasar por la... Pero al otro lado no hay nada. Ah, no, sí, 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 se puede saltarse. ¿Por eso? Ah, no, no puedo. Claro, por eso. Creía que yo sí podía pasar un poco otra vez porque yo puedo ponerme de la... Pero no, claro, es como los árboles en Pokémon. Claro, has asumido que tienes un poder que no tienes. Otro al fondo. Todavía no te ha visto. Aquí no podéis. Pues ala, joe, madre mía. Sí que nos va a quedar largo, ¿sí? ¡Hala, más dinero! ¡Venga! Vamos, vamos a poder comprar a esa señora y a otras tres. Puntar más, hostia. Bueno, el arco va recto. Sin parábola. ¿Sabes? Dispara... ¡Piu! Son cortinas. Ha intentado dorar esa cortina y no la ha conseguido, ¿ves? Ha hecho... Ah... Sí, sí, es chulo. No parecía que una pared tenía un trozo dorado, pero... No me he fijado. Eso no la he visto yo. No, o sea, esta. Esta pared. Ah, vale. ¡Botella de Garun! No me importaría probar el Garun un día de estos. Sí, he fallado y ha dado... Entiendo. Señora Naevian, por favor. Yo entiendo que usted está loca psicótica, desquiciada, perdida. Que está como una jaula a grillos. Que está más para allá que para acá. Que está con cubanas. Pero podría, por favor, esconderse menos. Es que da mucha pereza seguirla. Es que podría ser esto más pequeño. Desarrolladores del juego. Señora Naevian, que se nos va a pasar el arroz y el tiempo. Es que me preocupa que corra el tiempo, ¿eh? De buen rollo. Sinceramente, si es por tiempo, las... Yo creo que las elecciones ya han pasado. Vale. Pues sí. Para que vengan. Ah, qué hábil. Qué hábil. Qué listo eres. Qué listo eres. Ah, pero claro. Ellos también son listos. Qué dolor. Suspira de alivio. Bueno, pero ¿qué hemos quedado? ¿Alivio o no alivio? Balcón del palacio. 83 metros. Que francamente podrían ser 83 kilómetros. Naevia, cariño. Pero la opción es grabar y dejarlo aquí. Justo antes de la conversación con Naevia. Pues no me parece ni tan mal. Paramos aquí y seguiremos en el próximo. Esto está quedando larguísimo. Es que muy... Terrible. Vamos a guardar. Ya. Venga. Nos vemos la semana que viene en The Furumpen City. The Furumpen City. Adiós. Ya está, no sé si decías algo para ponerlo en la iglesia. Ah, perdón. No sé si decías algo para ponerlo en la iglesia.